hola chicas qué tal bienvenidas a su nuevo canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración el día de hoy les quiero mostrar algunas ideas de outfits usando zapatillas deportivas por favor quédate hasta el final los tenis o zapatillas deportivas ya no son exclusivas para hacer deportes ya que se han incorporado en nuestros armarios para combinar con todo tipo de prendas los estilos más básicos y versátiles son las zapatillas blancas pero no son la única opción ya que hay infinitos diseños a escoger puedes combinar tus zapatillas deportivas con vestidos ya sean largos cortos o mini combina también tus zapatillas deportivas con diferentes estilos de pantalones de mezclilla o pantalones de cualquier otra tela y color también quieran muy bien con diferentes estilos de faldas enterizos conjuntos incluso puedes llevar tus zapatillas a la oficina con traje sartre las zapatillas deportivas son indispensables en tu guardarropa ya que te aseguro que les darás bastante gusto gracias chicas por haberte quedado en tu sushi hasta el final del vídeo es todo el día de hoy las espero en el próximo un abrazo